La primera emisora programada con audio-video pensada y diseñada para móviles La Interactiva La Interactiva Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están en sintonía desde este momento con La Interactiva.com Desde este momento arranca Deportes en 60 segundos de 5 a 7 de la noche Los temas más importantes de la semana a nivel deportivo nacional e internacional serán tocados aquí por estos profesionales de la crónica deportiva a mi lado como siempre a Leudis Rodríguez y si le da la gana de llegar al otro a Andri Prieto si le da la gana de llegar bueno pues estará con nosotros estas dos horas de mucha información y temas importantes que han ocurrido en el deporte como le dije anteriormente a Leudis Rodríguez, buenas tardes Buenas tardes Luis y buenas tardes ¿Cómo se llama el chico? Andri Prieto Sí Dígale like y lucho para que la gente sepa No, no, es que ya, ya No, ya no Es que acuérdate que Eso se acabó Los pseudónomos son importantes Te identifican y te sobresaltan sobre los demás Mira, Luis Tú siempre haces una introducción interesante Importante Pero siempre se te olvida mandar a las personas a nuestros canales de YouTube Eso te toca a ti Ah, ese es mi trabajo Y para qué el 50-50 que tú has estado peleando durante tres semanas Yo no estoy entendiendo Aquí la vaina Están peleando en 50-50 Hacen tres semanas Entonces, ¿verdad? Ese es mi trabajo Decir las redes Eso lo juro Entonces, síganos por Instagram Deportes en 60 segundos En YouTube En Twitter En Facebook Debajo de la tierra Donde usted quiera Hazte un WhatsApp Tú lo vas a manejar en Twitter Yo soy un experto en Twitter Pero es duro ahí Muy duro Once años trabajando en Twitter ¿Qué? Esa es tu área de Bacana Ahí es que yo me informo Trabajo Todo lo que tenga que hacer por Twitter Instagram y yo somos enemigos No nos entendemos Bueno, pero Al Pacino No, lo que pasa es que cada vez que veo Instagram Veo una mujer desnuda Dando piquete, piquete, piquete Ah, sí ¿Qué carajo es esto? Tú ves, sí Eso es así Tú sabes que a veces la A diferencia de Twitter Que cuando yo entro en Twitter Siempre encuentro informaciones interesantes De lo que me gusta Yo no sé De verdad, mira Fuera de broma Sí En Twitter Yo entro Salen cosas Promociones Claro está Porque también hay promociones en Twitter Pero el 80% de lo que sale Son personas que uno sigue O informaciones relacionadas con personas que uno sigue Me da tanto en Instagram Cada vez que yo entro en Instagram El 100% de lo que sale Yo no sé de qué carajo es De dónde proviene Mujeres desnudas Tigre enseñando un carro ajeno Sí Enseñando una cadena Y qué carajo es esto No, lo que pasa es que Y real No sigo a ningún de un busero No sigo a ninguna Mujer bacana De esa que se desnuda Por eso que tú no te diviertes No, no, que a mí no me interesa De esa no es para mí una diversión Ah, bueno Darle seguimiento a gente Que está hablando Tonterías En su vida Que cree que Que la vida es Hablar de que tiene Lo que nunca ha tenido Eso es para mí No, mira Mira, realmente Realmente Yo te entiendo Porque, ¿verdad? Cada No, claro, claro Cada Cada quien, tú sabes Tiene su manera de ver Y entender las cosas Pero yo entiendo también Que hay que ser diverso En la vida hay que ser diverso Y entender, hermano Que hay más cosas Hay más cosas Si uno no puede estar Por ejemplo, pendiente Yo me pasé Ey, yo me Es increíble Tengo un trabajo menos A nivel de la 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 Y yo Ahora es que yo Estoy más Enfocado, o sea Tal vez por la La responsabilidad de venir Aquí los viernes A hablar A debatir Y también Eh Pero óyeme viejo Vivir el día entero Con Con Como que Como que hay que poner un stop Mira, hablando De 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 Otra cosa En el deporte Antes de que Eh El alfa Eh Ya Sold out El concierto Compró otro carro Compró otro carro No, no, un concierto En el Compró una casa Madison Square Garden En octubre 22 22 Algo así El alfa Ya lo llenó Sold out Sold out Hay mayoría que de verdad Los soldados Él los llenará de verdad No que sea abulto De lo de él Porque muchas veces En el Coliseo En Puerto Rico Que soldado, soldado Y nunca En los primeros No dio ni tres puntos Soldadura Tuvo que retirar El vaina Pala semana antes Que tumbarlo Porque nunca llegó la gente Y de los primeros minutos De 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 la puesta en venta De la De la Sí, la preventa Bueno, sí La preventa El viejo Vendió 12 mil A mí no me interesa Los 12 Es que los llenes De verdad Porque de verdad Un tipo dominicano Para mí debe ser De los tipos Más agraciados Como artista Quizás por su enfoque En trabajo Sí Porque debe ser Uno de los artistas Más estúpidos Y esta noche Trae Romeo Hoy Ah, hoy Romeo Ah, mira Y porque te voy a decir algo El alfono tipo Para mí Quizás más trabajadores Porque ha sido para mí Uno de los más estúpidos Como cantante Porque no aprovechaba oportunidades Ya che, mira Antes de entrar Antes de entrar con el contenido Decirlo Espérate, espérate Loco, gastó 70 mil dólares En tenis ayer ¿Quién? Él Tú no ves Es por eso que es un estúpido No, porque ahí sí él tiene No, es que es muy estúpido Está bien, ¿en qué lo va a gastar, Leo? Dilo, ¿cuánto? El tema es gastarlo Cuando dejes Te caigan las cúspides Él no sabe qué hacer con el dinero Mira, Luis Ey, tenemos cinco minutos Hablando del alfa Luis Aprende algo Me estoy asustando Porque hay que informarle También a las personas Cosas importantes Como los 70 mil dólares Que gastó el alfa Ahí voy Lo del alfa ¿Es importante? Solamente se basa en vanidad En disparate Para mí la persona más estúpida Que yo he conocido En la faz de la tierra Real, real Hay más, hay más No, no Que yo he conocido Porque tú vas a decir algo Yo he visto por lo menos el alfa Dos veces en mi vida Y ahí, ahí Cantando es muy malo No, no, cantando No me imagino de cantando Porque a mí no me gustan las canciones de él La escucho porque a mi hija Es loca con la música de él A mí me gusta A mí me gusta la música de él No, es que para mí Lo que canta es disparate No, porque No, no, no No puede Él, él, él Ah, es él Él, él, él Hermano Yo espero en Dios Que cuando él cae A todos los artistas caen Eh, sí No se lo esté llevando el viento Sí, sí, sí Ojalá y no sea así Porque de verdad El tipo trabaja Porque un tipo Sí, es trabajador No, mano, mira Y enfoque, loco Enfoque Ahí se demuestra Que usted no tiene talento nada más Enfoque En trabajo Porque hay tipo Pero talento no tiene Más talento que él Hay otros O sea, él tiene talento Es más que te voy a mencionar uno Con más talento que él Porque no se puede decir Que él no tiene talento Él tiene talento Talento tiene Pero él Ha trabajado más Que el talento que él tiene Si él tiene 10 de talento Él tiene 100 de trabajo Tipo trabajador Eso es que lo explico de esa manera Yo conozco uno Que usted conoce Y que el mundo entero conoce Con talento Pero un cero Trabajador El poeta callejero Sí, es verdad Ese tipo talento tiene Se achochó Se achochó Con las evitas que tenía Tenía un par de pesos Y él se vivió la movie Y no siguió trabajando Entendiste Le pegó una hija Estoy asegurado Vámonos Estás 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 rotonda 27 Yo tengo más que él Que mucho decir Ese tipo Y te voy a decir algo El poeta vivía Dos edificios Donde yo vivía Allí en Invivienda Ah Sí Era Edu Ruel Eso sí Tú sabes lo que ves Un tipo Roto Sin ni uno Velo que comenzó A buscarse su dinero Y volver para atrás A cero Está fuerte Y a cero con deuda Porque antes era cero sin deuda Ahora es que cero con deuda Es peor Y una manutención Vámonos a la pausa 60 segundos La pausa Y regresamos con más de deportes En 60 segundos Y regresamos con más de deportes Y regresamos con más de deportes